¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Miren que ahora vamos a hacer un pequeño cambio en la temática Hoy no les voy a mostrar vacas Probablemente les muestre pescaditos más adelante, ¿verdad? Y ahí ustedes van a ver Porque también como canal El Salvador en el campo, lo dije antes Aparte de promover a la ganadería, queremos promover Otras cositas Que también hay aquí en El Salvador Les había prometido la segunda parte de esto El restaurante de cabañas, ¿verdad? Que a veces uno piensa que cabañas es inexistente Pero claro que no Y como todo El Salvador tiene también sus lugares muy bonitos Aprovechando aquí, déjenme preguntarles algo Yo hago esto solo como para Como subo todos los días Subimos todos los días de vacas Esto lo hago como un pequeño descanso para la mente Para no saturar tanto Pensando en que se pueden saturar Pero si ustedes me dicen No, no importa, siga ahí usted poniendo Pues lo vamos a hacer Aquí están las tilapias O que son tilapias o vagres Aquí los tienen ahí para Para después irse al platillo Se ven bien carnuditos O no los ven carnuditos Yo los miro carnuditos Ahí están, miren Interesante también De hecho hay lugares donde los Los crían, ¿verdad? Criaderos como granjitas Antes no se han comido eso más chiquito Y sí, también es parte Vamos a ver si Si les podemos hacer un reportaje Porque sí aquí en Oriente hay un lugar Y vamos a A ver si nos permiten ahí darles a conocer esto De hecho hay muchas cosas que estamos pendientes Una granja de abejas Ahí de lo que es la apicultura Quizás un poco más acerca de De cabras nos piden bastante Y hemos hecho muy poquito de cerdos O de cosas cotidianas del campo Como cuando están haciéndolos Picando guate O quebrando el maíz Que se yo, ¿verdad? Tantas cosas Pero ustedes díganos Ahí siempre sí Sin olvidar que por supuesto A ustedes amigos ganaderos También les interesa principalmente el ganado De hecho voy a comparar A ver cuántos miran este video Y digo, ah bueno, sí Aquí lo fuerte es mostrar siempre A las vacas Gira A las Holstein, Girolando Porque veo que eso sí Es más visto Esto a veces pues Lo ven poquitos Pero igual respetamos al público Que tiene esto Que con uno, ¿verdad? Que nos miren Ahí ya, ¿verdad? De hecho cuando yo inicié este canal Algunos que Ya quizás llevarán todo ese tiempo Recordarán que yo decía Bueno, me conformo con que mi mamá me mire Que mi único fan sea mi mamá Pero no, ¿verdad? Sé que hay muchos de ustedes Ahí que nos ven Ya, las tortugas Miren las tortuguitas ¿Verdad? Yo tuve una tortuga Siempre me gustaron Las tortugas ninja Pero Ahí están Conviviendo con los peces Solo falta un cocodrilito Y ya estamos Completos Pues bien Como les decía Pues yo siempre Agradezco a todos ustedes Los que nos escriben Y ahí hemos conocido Mucha gente maravillosa La verdad Y muchas gracias Y otros que Prácticamente solo por mensaje Hemos interactuado Sentimos que solo nos falta ya Vernos Y ya estaremos completos Y esto que ustedes han visto También es parte del restaurante De cabañas Por cierto No es que nos fuimos a un acuario Ni nada por el estilo Todo está Aquí, ¿verdad? De Nelly Este restaurante de cabañas Que si a alguien le interesa Y quiere más información Haga lo mismo Llámame Y le vamos a dar Información directamente Con el dueño Para que usted alquile Lugar Ahí para eventos Que se va a casar Que Que se va a graduar O alguna otra reunión De negocios Pues ahí está Es una opción Y eso es lo que les queríamos mostrar Aquí están Las afueras Del lugar Bastante bonito Como se combina Con Lo que es la naturaleza Ahí tenemos Pues bien Eso les decía Y me gustaría Que comentaran ustedes Si les gusta Esta temática Que sigamos compartiendo O Si les parece Esto que digo De que solo Para descansar un poquito Y no saturarnos Tanto Porque si tenemos Mucho material Que seguirles presentando Y aquí pues Solo una pequeña Pausa En el camino Para eso Por ahí hay unos Pequeños videos Hasta de Cusucos De máquinas Trabajándose Realmente Es bien amplio Lo que podemos hacer Pero para Hablando de Dinamizar Lo que es la economía En la ganadería Nos Nos hemos Centrado mucho En eso De la ganadería De la cual También es un rubro Muy grande Porque aparte De ofrecer Lo que otros ganaderos Tienen Queremos ir compartiendo Por ejemplo Asuntos Por ejemplo Preguntas que hacen A veces A que edad Ya se puede echar A trabajar un toro A que edad Ya se puede Preñar una vaca Que combinaciones Hay que hacer Para ir mejorando La genética Que medicinas Hay que darle En caso de enfermedades Que clase de botiquín Hay que tener Disponible Para cualquier emergencia Que no todos Lo saben O algunos Tienen secretitos Ahí Los pueden compartir Porque esa es la manera En que nos vamos A estar ayudando Y será un honor Para nosotros Ser el vehículo De ese conocimiento Hemos tenido charlas Con veterinarios Los hemos visto En acción Incluso La verdad Que es tanto Tanto Lo que se puede hacer Y seguir haciendo Y eso queremos Que ustedes Ahí los mensajes Nos puedan decir Que quieren Esa temática Perdónenme Que esté hablando Y limpiándome La garganta Pero A veces sucede Ahí tenemos El lugar Repito Este es un restaurante Que queda En cabañas Departamento De cabañas No tanto Cerca De San Rafael Y lo Vasco Sino más Que todo Por el lado De San Ildefonso Ahí para ubicarlos Mejor Ahí tenemos El contacto Del baño Y se los vamos A pasar Con muchísimo gusto Por si ustedes Quieren saber En cuanto lo alquilan Que servicios Ofrecen Que se puede hacer En que momentos Que horarios Está disponible Ahí pueden hacerlo Muy bien Entonces Y les pido Que en la caja De comentarios Nos puedan poner Que Eso que les digo Que temática Les gustaría Que mostráramos De todo Lo que es El amplio Yo lo anoto Todo Hay muchas cosas Que me han puesto En otros videos Que he pedido Y todavía estoy pendiente Aquí vamos subiendo A la segunda planta También hay Aquí hay auditorio Y para Para más personas Bonito lugar La verdad Bastante completo Y por supuesto No quiero olvidar Agradecerles A todos ustedes Que nos ven Que no se pierden Los videos Siempre son fieles La verdad Que nos agrada Mucho Y de tantos Lugares Ojalá Un día Se pueda Conocer A la mayoría De todos ustedes Porque me gustaría Junto con Cristian Darles un abrazo Un apretón De manos Y decirle Gracias Gracias Por vernos Ustedes Nos han hecho Conocidos No voy a decir Grandes Porque no nos Sintimos grandes Modesto Siempre Pero si Un poquito Más conocidos Que hace 3-4 años Y queremos Seguir hasta Donde la cuerda Aguante Aún nos sentimos Con energías Para ir A más Hay para que Disfruten La piscina Vean Vista Aérea Así es que Ya para ir Cerrando acá Si han llegado Hasta acá Pues les agradecemos Y vamos a Seguir mostrándoles Más Temáticas Principalmente De ganado Pero otra Siempre Aquí De su canal El Salvador En el campo Muy bien amigos Que terminen De disfrutar El resto Del video Y nos vamos A preparar El siguiente Para que nos Sigamos viendo Ahí En otro Video más De este Su canal Hasta la próxima Y bueno Día Buenas tardes Buenas noches Cualquier momento Que nos estén viendo Día 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.